aparecen chats secretos de jaime villanueva el asesor topo quien fue infiltrado en la fiscalía por colchado y barreto y que desenmascaran a la mafia pues en los chats el asesor traidor pide apoyo ayuda a alberto otarola y todo con el único fin de tumbarse a la doctora benavides estos chats que involucran al gobierno revelan nuevos rostros de políticos que pactaron y están detrás del complot contra benavides otarola otarola puede ser llamado como testigo digo porque sale en este audio pero también sale por favor pueden poner en rolo para hacer memoria el vídeo donde otarola habla del filósofo vamos a recordar lo es importante milagros ya eso es clave doctor es clave hay un audio de una transcripción gracias transcripción es un whatsapp audio que está en esta carpeta pues no que es parte de la de la acusación entonces dice persona de sexo masculino por otro lado te quería comentar una cosa mira se supone que el que está hablando es jaime villanueva se supone por otro lado te quería comentar una cosa mira ahora he recibido información muy fidedigna hay una señora alenca que era la jefa de imagen de la lagarta y hasta ahora sigue trabajando con ella esta señora alenca es coordinadora parlamentaria del mef y me han dicho que está ofreciendo a la gente del bloque y otros congresistas obras a cambio que le apoyen a la lagarta la lagarta es hora y dávalos no así que así la conocían así que si por favor tú nos puedes apoyar no sé de repente con otarola o algo porque esta es la operadora de la señora esta no entonces qué tiene que ver otarola en toda esta chanfaina yo les he contado hace bastante tiempo cuando decían uy no seguro mollano es la agente especial ya no sabemos ni quién es roberto ni rober nadie sabe nada pero lo que sí se sabe y yo lo he preguntado públicamente y no van a poder negar es que otarola sí es amigo de mollano son patas y este chat esta transcripción ha quedado también por debajo de la mesa como la de gorriti sobre villana entonces yo le quiero preguntar a la doctora vilca toma en todo este sancochado a quien le cree usted a roberto o a villanueva a quien a quien le creemos o sea cómo agarramos este caso de qué pinzas nos agarramos si los implicados los investigadores barreto callada muda no sale colchado mudo debajo de su cama tampoco sale y la respuesta es todo reservado todo reservado y ve davides tampoco y ella sólo dice que esto es a veces ha sido víctima de un complot y de fuentes o fuerzas oscuras y un largo etcétera pero aquí doctora se ha armado un caso así es con chats ya a quien le creemos a partir del momento en el que ya se tiene la información pública sobre un peritaje que dice que esos son mensajes editados yo creo que la persona a la que conocen como roberto en el futuro va a tener que ser denunciado por falsedad porque aquello que entregó inicialmente nunca pudo haber sido manipulado no se le podía cambiar si eran capturas de pantalla tenía que ser tal cual y lo que están diciendo los peritos es que la información ha sido editada solamente se ve una parte y no hay la respuesta eso ha sido editado entonces esa persona que esa gente especial muy probablemente sea denunciada en el futuro ahora lo más grave es que la defensa técnica de la señora vanavides que es la que tiene que tener esta información está diciendo que no hay el teléfono entregado por roberto como acto inicial de la del procedimiento de agente especial si existiera si existiera doctora el teléfono la fuente de origen ellos ya lo sabrían o cabe la posibilidad de lo que le estaba preguntando que esté en una carpeta reservada que nadie sepa no 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 en la investigación que ya le ha abierto la fiscalía suprema a la señora patricia benavides no hay una orden de que la carpeta sea secreta entonces ella tiene todo el derecho de acceder a esa información no tiene por qué saber el nombre de la gente especial eso puede quedarse en secreto eternamente la información que se desprende de su declaración conocida si tiene que ser incorporada la a la a la carpeta fiscal es más hoy ya se conoce pronunciamientos que están cuestionando versiones de colaboradores eficaces de agentes especiales y de y de testigos con clave en reserva que no hayan no hayan sido llevado a cabo garantizando el principio de contradicción es decir la presencia del abogado de la otra parte es decir podría tomarse una declaración de la gente especial en la actualidad sí porque el ministerio público tiene la unidad de protección de víctimas y testigos puede caracterizar a la gente puede cambiarle la voz de varón a mujer de mujer a varón y puede hacer una declaración donde estén presentes los abogados porque ya se ha evidenciado este tipo de decisiones de haber declarado secreta la investigación lo único que dio lugar es que no se enteren las partes de lo que se estaba actuando para que puedan recurrir a un juez y reclamar es más reiteremos cómo se inició este procedimiento de agente especial si es un congresista y no se cumplió todos los parámetros de ese procedimiento y entra en colisión con un mandato constitucional de que una de un congresista no puede ser sometido a ninguna otra autoridad en este caso el ministerio público fiscal es una autoridad y recibir mandatos de esa autoridad yo creo que estaríamos incluso en una causal de que en el futuro sea desaforado pero cuál es la ganancia de un agente o sea que gana que se haga cambio los agentes especiales son personas que para comenzar son evaluadas ya puede determinarse que no han cometido ningún delito y se les ofrece una ventaja económica una recompensa como topos que van a ayudar a descubrir el delito claro que sí por ejemplo hay personas no se ve mucho y es especialmente relevante la gente especial en los delitos de terrorismo y narcotráfico especialmente en la simbiosis narcotráfico terrorismo ya porque porque este estas personas pueden ser previamente pueden haberse intentado captarlas por digamos los terroristas y luego entra las fuerzas policiales los captan y le dicen es que tú vas a empezar a servir a la policía y vas a entrar pero correcto ahora también puede haber una oferta económica de por medio y es por lo que trabaja un agente especial porque no estaba no está trabajando por la rebaja de una pena o por la exención de una pena no lo está haciendo por lo menos en este caso no se está haciendo una colaboración eficaz ya ahora y otarola otarola puede ser llamado como testigo digo porque sale en este audio pero también sale por favor pueden poner en rolo para hacer memoria el vídeo donde otarola habla del filósofo vamos a recordarlo es importante milagros eso es clave doctora no sé es clave porque eso fue días antes de la operativa que no que esté tranquilo que todo está que todo está bien que todo está bien así es y porque estaba sucediendo en esos momentos teledirigido en esos momentos días antes si no es el mismo día se había descubierto que un vehículo de la pcm había pasado la noche o buen tiempo en la puerta de una de las personas que luego de haberse reunido con el señor otarola han tenido un puesto de trabajo donde han percibido correcto una visitadora es decir el ministerio público es más a mérito de la noticia en el domingo este al día siguiente el ministerio público va a ese garaje a verificar la existencia del vehículo y qué es lo que hace el señor otarola demostrando que no respeta la legalidad ni las normas ni el sistema judicial ni jurídico ni la independencia del ministerio público le manda un mensaje al señor villanueva en su condición de asesor de la fiscal de nación estamos en el ámbito del chantaje de la extorsión y qué y qué pasó después inmediatamente vino la operación valquiria la operación valquiria pero él entonces en este caso puede convertirse en testigo primero de dónde conoces tendría que ser investigado por la fiscalía suprema en la misma carpeta donde le están investigando a la señora benavides investigado porque qué raro que conozca el filósofo no y qué raro que lo menciona es un dato objetivo es un dato objetivo si él sabía lo que hacía el filósofo sabía lo que hacía porque le ha mandado un mensaje no es razonable milagros que cuando le preguntan por sus cuestionamientos propios en panorama responde es que hay que verlo como corresponde es un ejercicio del poder desmedido estoy dando un mensaje soy todo poderoso tócame y te voy a sacar y eso sucedió y además un personaje en este en toda esta trama que es la señora soray dávalos todos sabemos que soray dávalos es la peor fiscal de la nación en toda la historia del ministerio público tiene acciones concretas de omisión de encubrimiento presidentes de la república martín vizcarra y pedro castillo y que ella omitió su deber las causales para ser destituida existía y existió un procedimiento pero hay que centrarnos en las fechas el 5 cuando se empezó esta investigación ya se había destituido a soray dávalos es decir proyectaron de que ella iba a ser destituida y lógicamente en base a que en los votos del congreso entonces todo aquel consenso que vaya a realizarse para obtener esos votos hay que criminalizarlo en el en el parlamento se puede hacer consenso esa es parte de la labor de la práctica parlamentaria y no es delito en otras instituciones no se puede hacer pero en el congreso sí entonces yo ya sé que la van a destituir entonces hoy la policía dice en base a un informe digo que hay la posibilidad de que exista una estructura organización y luego hay consenso contra quienes no sea no sé porque dice contra los que resultan responsables ya pero para qué para destituir a soray dávalos pero no había ocurrido milagros entonces yo puedo incluso llegar a dudar de la gente roberto y del señor villanueva y puedo creer que entre todos tramaron esto crearon está este este proceso para mí muy cuestionable para generar una causal para destituir en base al escándalo mediático a la señora patricia benavides bueno muy bien clarísimo han sido los argumentos y la opinión de jenny vilcatón la voy a seguir convocando pero esto recién comienza y aquí hay gatos demasiados gatos encerrados y muchos investigados por supuesto pero ahí vamos investigando y armando el rompecabezas